Para quererte no necesito Primaveras Solo amarte amor Necesito solo amarte Para quererte no necesito Madrugadas Pues en mi mente siempre estás Acurrucada Solo amarte amor Necesito solo amarte Déjame amarte Con esta fuerza que hay en mí Déjame amarte Porque por ti yo soy feliz Déjame amarte que no te das cuenta Que eres el motivo que mi alma alimenta Y Dios es testigo que solo mi amor Quiero amarte Gema Valerio Que como se ama Solo amarte amor Necesito solo amarte Para quererte no necesito Que sea mañana Es hoy que quiero darme entero En cuerpo y alma Solo amarte amor Necesito solo amarte Déjame amarte Con esta fuerza que hay en mí Déjame amarte Porque por ti yo soy feliz Déjame amarte que no te das cuenta Que eres el motivo que mi alma alimenta Y Dios es testigo que solo mi amor Quiero amarte Quiero amarte Con esta fuerza que no te das cuenta Con esta fuerza que hay en mí Déjame amarte Déjame amarte Porque por ti yo soy feliz Déjame amarte que no te das cuenta Que eres el motivo que mi alma alimenta Y Dios es testigo que solo mi amor Quiero amarte Y Dios es testigo孔 Con esta fuerza que no te das cuenta Con esta fuerza que no te das cuenta Y Dios es testigo que solo mi amor Por ti yo soy feliz Con esta fuerza que no te das cuenta Donde te das cuenta Gracias por ver el video